Es decir, estamos recorriendo casi todo entre ríos, faltan pequeñas ciudades. En algunos lugares hemos ido dos veces, este es uno de los casos. La colecta anterior fue muy exitosa y ahora ya han pasado mucha gente. Y es muy temprano todavía y está muy bueno que la gente vaya tomando conciencia que con 15 minutos de nuestro tiempo podemos ayudar. Es decir que hay lugares que por allí se repiten por las buenas convocatorias que han tenido anteriormente. Sí, como que esto se va contagiando de a poco, lo van pidiendo distintas instituciones, como en este caso la escuela, clubes, centros de salud, hospitales. Bueno, pero eso ya está más relacionado con la medicina y con la salud. En cambio esto hace bien porque hoy por hoy van a pasar muchos chicos que ven que están donando a sus padres, preguntan y también lo va quedando para adelante como una enseñanza. Estamos felices porque las dos veces anteriores fue muy grande la convocatoria. Los padres incluso venían, se los mensajea, se trabaja durante todo el mes difundiendo y los últimos días si se los bombardea información, se les pide que se anoten para generar también ese compromiso. Y bueno, ahora ya desde tempranito los estábamos recibiendo. Y la idea es eso, es seguir remarcando los valores que como escuela queremos sembrar en ellos. Para la vida, pero también el ser solidarios, el que hay un compromiso también con la sociedad donde vivimos. Entonces, bueno, esto, además en la institución hay varios que pertenecemos al ámbito de la salud. Entonces es como que nos tira ese lado de, bueno, estar pensando también proyectos que involucren temas de salud. En este caso, y bueno, los chiquitos, por ejemplo, que están esperando ahora para entrar a la escuela, ya están todos hablando de la sangre y si puedo donar y si no. Y los chicos de la secundaria también. Y por qué puedo y por qué no puedo a tal edad y qué condiciones. Entonces es como que ya les va generando esa conciencia desde pequeños. Y también esa responsabilidad que hoy son sus papás los que vienen a donar. En cualquier momento nosotros podemos necesitar para salvar nuestra vida un poco de sangre. Entonces, bueno, generar eso, ¿no?